Yo he nacido en Salamanca el día 2 de octubre del año 1921, en la calle San José del barrio de La Fontana, cercano al río Tormes y a los lavaderos municipales. Mis padres, Antonio Casillas Sánez y Andrea Osade Blasquez, con mis hermanas Antonia, de 8 años, y Jacinta Victoria II, habían llegado a Salamanca procedente de Trujillo, Cáceres, en busca de trabajo para mi padre. Fui bautizado en la Iglesia Románica de Santo Tomás Cantuariense con el nombre de Agustín de Los Ángeles Casillas Osado. Lo de Los Ángeles fue por nacer el Día de Los Ángeles Custodios, no fue por otra cosa. Mi padre encontró empleo pronto en la construcción en la que era experto y la familia se trasladó varias veces de domicilio, hasta quedarnos en la calle Primero de Mayo. Contando yo seis o siete años de edad, tiempo en el que comencé a recibir mis primeras enseñanzas en una escuela particular del incipiente barrio de Garrido, regida por un maestro del que guardo un agradecido y cariñoso recuerdo, don Hipólito Santiago. Escuela donde estudié dos o tres años para continuar mis enseñanzas en las escuelas municipales. Durante estos años empecé a manifestar mi inclinación hacia las artes plásticas con mis primeros dibujos realizados en todo el papel que tenía a mano. En la vivienda que ocupábamos en una casa de planta baja con un pastillo central que conducía a un patio o corral con piso de tierra, me gustaba modelar casas o puentes con la tierra que los muchachos de la casa vecina, subidos en la tapia lindera, me derribaban con una vara porque decían que eran mejores que las suyas. Mi padre, observando mis aficiones, matriculó en la escuela de San Eloy en la asignatura de dibujo lineal donde cursé en los años 33, 34 y 35, teniendo la suerte de encontrar en el último año como profesor con el arquitecto de la diputación don Eduardo Lozano Larret. En este año de 1935 terminaron mis primeras enseñanzas, comenzando el año 1936 con 14 años cumplidos. Mi padre intentó colocarme en algún taller de acuerdo con mis aficiones. Yo quería ser pintor, pero no encontró taller para colocarme, habló con el maestro de un taller dedicado a la decoración en Escayola y Hormigón, que me acogió de inmediato, comenzando mi anadura como aprendiz en mayo de este año. El hijo mayor del maestro asistía a las clases de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y, siguiendo sus indicaciones, me matriculé en dicha escuela en las asignaturas de dibujo artístico y modelado y vaciado, alterando mi trabajo en el taller con las clases nocturnas en la Escuela de Artes. En el mes de julio de este año se declaró la Guerra Civil en España que, como ya se sabe, terminó en 1939. Con este motivo regresaron a la Escuela de Artes los profesores titulares, viniendo a ocupar su plaza el de modelado y vaciado, don Inocencio Soriano Montagú, catalán de Amposta, Tarragona, escultor de prestigio y buen profesor, del que conservo buen recuerdo y agradecimiento por su apoyo a mis trabajos, sentando las bases en mi camino como escultor. Continué con mi trabajo y asistencia a la escuela hasta el mes de mayo de 1942, que me incorporé al Servicio Militar, donde permanecí con diversas vicisitudes hasta el mes de septiembre de 1945, que fui licenciado. Volví a mi trabajo hasta 1947, que me despedí amistosamente del taller, donde aprendí el oficio de la parte técnica de mi escultura en hormigón para continuar mi camino de forma independiente. En 1948 fallé de mi padre a los 60 años de edad. Mis hermanas habían contraído matrimonio, quedando mi madre en casa sin recursos para vivir. Por entonces no existía la seguridad social. Dependiendo solo de mi trabajo, por cuyo motivo tuve que resistir el propósito de ampliar mi camino en el arte, en la Escuela Superior de Bellas Artes, quedando con mi madre en Salamanca. Continué viviendo con mi oficio, dedicando mis horas libres a la escultura, estudiando y trabajando en la Escuela de la Vida, observando los personajes de mi alrededor, del mundo urbano y rural, y dibujando y modelando esculturas exentas y relieves con materiales diversos, escayola, barro cocido y hormigón, con preferencia. Piedra, madera, alabastro y bronce con temática diversa. El retrato, la mitología, cabezas de personajes con motivos de su personalidad, temas religiosos, personajes de la historia y de la literatura, la mujer como motivo central en mi obra, la maternidad, los niños y, sobre todo, los tipos populares que llamo gente nuestra, persona de toda condición. En 1952, contraje matrimonio con Lidia Muriel Santa Teresa, Salmantina, naciendo de esta unión mis hijos María Lidia y Antonio, conviviendo la familia hasta el año 1983, que falleció mi mujer a los 57 años de edad. En este año, cesé mi oficio decorador para decorarme, para dedicarme solamente a la escultura. En 1970, fallece mi madre en Salamanca, contando con 82 años, conviviendo en casa de mi hermana Jacinta Victoria. Mis hermanas han fallecido. Jacinta Victoria León, donde vivía con su única hija María Victoria, con su marido y los hijos de estos. Antonia, en Santiago de Compostela, donde vivía con sus cuatro hijos y nietos. He dedicado esculturas al cementerio a mi padre, la oración del trabajo, piedra de novelta. A mi madre, escultura en hormigón. A Lidia, mi esposa, relieve de San Antonio de Padua, del que era devota, en bronce. Expreso mi agradecimiento a todas las personas que en mi larga trayectoria han apoyado mi trabajo en las esculturas realizadas para Salamanca. Los ayuntamientos de la ciudad, principalmente. Universidad, Rectorado, Caja de Ahorros, Hoteles Regio, Caja de Ahorros, Hoteles Regio, Condal y Rector, Parroquia de Santa Teresa, Colegio de Amor de Dios, Obispado, Casino de Salamanca y otras instituciones y viviendas particulares, en entradas, portales y fachadas. A los arquitectos, escritores, periodistas y salmandinos interesados en mi trabajo. Al ayuntamiento actual que preside don Alfonso Ferraris Mañueco, que ha dignificado el monumento dedicado al príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos y señor de Salamanca, colocado en la plaza de Peñolas de San Blas, donde fue inaugurado en 1998 y que en los últimos años fue maltratado y embaturnado de todos los colores, quedando en estado lamentable. Ha sido limpiado, rehabilitado y trasladado a la plaza de Monterrey en el verano de 2013, donde queda situado ennoblecida la escultura y el personaje que lo representa. Por último, agradezco profundamente esta alta distinción que me concede el ayuntamiento de mi ciudad natal, donde he trabajado toda mi vida y realizado mis esculturas, dejando en ellas, con el mayor afán, todo mi cariño. ¡Gracias!